Pero que vivan los hombres, de papá pa' acá, que vivan los hombres. Amigo, escucha este consejo, que yo te doy pa' que la dejes. ¿Por qué razón te haces de ser ciego, si sabes bien que no te quiere? No sigas viviendo de engaño, que así no puedes ser feliz. Tu amor te está causando daño, y yo no quiero un mal pa' ti. No eres el primero, ni el último mino, que lo traiciona una mujer. Pero ya está bueno, que sigas sufriendo, sin razón de ser. ¿No tal para qué? No te están queriendo. Déjala, que va a acabar contigo. Déjala, que nunca te ha querido. Déjala, por tu bien te lo digo. Déjala, su mejor destino. Déjala, nunca te ha trabado un hombre. Déjala, para que sufra tan bien. Déjala, no la vuelvas a ver. Déjala, que no te va a querer. Pero lo que pasa es que hay una que cree que el mundo es bella, y los demás viven de este lado. Así no es. Amigo, estoy muy preocupado, porque yo sé que estás mintiendo. Dijiste que la habías dejado, y no es así, la sigues viendo. Más que un amigo soy tu hermano, por eso escucha mis consejos. Qué ganas conseguirla tanto, si no te están correspondiendo. La sigues queriendo, y yo te comprendo. Pero te voy a hacer saber, que yo estoy saliendo, hace mucho tiempo, con esa mujer. Si no me lo crees, yo te lo demuestro. Déjala, que va a acabar contigo. Déjala, que nunca te ha querido. Déjala, por tu bien te lo digo. Déjala, que sea un mejor destino. No pierdas más tu tiempo, que no quiero verte hundido. Y el que te aconsejo, llega viejo querido amigo. Déjala, buscate a una mujer. Déjala, para que sufra también. Déjala, no la vuelvas a ver. Déjala, que no te va a querer. Déjala, que no te va a querer. Déjala, que no te va a querer. Esta vez me tienes que escuchar. Ya no aguanta más mi corazón. Esta vez te digo la verdad. Para bien o para amar, será mejor. ¿Quién eres tú? ¿De qué te las pijas? Que todo te ofende, que nadie te entiende. Yo soy todo lo peor, pero hasta hoy lo digo cantando. Así como un día te dije te amo. Así como un día te dije te amo, ahora te vas de mí volando. ¿Quién eres tú? 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 Que todo te ofende, que nadie te entiende. ¿Quién eres tú? Que todo lo peor, pero hasta hoy lo digo cantando. Así como un día te dije te amo. Mi aleco me voy de ti, volando ¡Loba ni hallada! ¡Así es que se canta, hijueputa! Esta vez no esperes mi perdón Creo que no hay necesidad Simplemente acepta que el adiós Es lo justo donde ya no hay paz La realidad Sé cómo duele Tener que decirte que ya no te quiero Tal vez no es la solución Pero hasta hoy Lo digo cantando Así como un día te dije te amo Mi aleco me voy de ti, volando ¿Quién eres tú? Es que te las fijas Que todo te ofende Que nadie te entiende Que soy todo lo peor La-ra-la-ra La-ra-la-ra-la-ra Así como un día te dije te amo Me aleco me voy de ti Volando ¿Quién esto? La-ra-la-ra-ra ¿Quién esto? 700